El Plan Migratorio, conocido como DACA, que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados, quedó invalidado. Así lo anunció el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Season. Además, otorgó un plazo de seis meses al Congreso para buscar una alternativa legislativa a este programa. El Clan del Golfo, principal cartel de droga en Colombia, está negociando con el gobierno su entrega a la justicia a cambio de rebajas en las penas. Esto después de que se recibiera de parte del jefe de la organización criminal una manifestación expresa de someterse a la justicia. El Ministerio del Interior del Reino Unido elaboró una propuesta migratoria para las negociaciones sobre el Brexit, que implicaría la introducción de límites en la circulación de trabajadores. Los inmigrantes con menor cualificación solo podrán acceder a un permiso de residencia de hasta dos años, mientras que en el caso de ocupaciones cualificadas, el periodo oscilará entre los tres y los cinco años. Amnistía Internacional denunció el aumento de los atentados suicidas del grupo extremista Boko Haram en Nigeria y en el norte de Camerún, que han dejado al menos 381 civiles muertos desde abril pasado, el doble de víctimas respecto a los cinco meses anteriores. El repunte de violencia se debe a un aumento en el empleo de atacantes suicidas, a menudo mujeres y niñas que cometen atentados en zonas muy pobladas, por lo que urgió a los gobiernos de Nigeria, Camerún y otros países a tomar medidas rápidas para proteger a los millones de civiles en riesgo.